Este es Silo de Sirio Fundación Nueva López por la Gunda del Pero El Alcoruro Volando por los cielos De la Comuna 20 de Silo Hoy miércoles 21 de Marzo de 2018 Siguen los patronizajes Aéreos de El Alcoruro Este es El Alcoruro Patrullando por Silo 11 y 30 de la mañana De este miércoles 21 de Marzo Y siguen los patrullajes aéreos Por el espacio aéreo de Silo Acá en la Comuna 20 de Santiago de Castro Va muy lento Está entre el barrio de Lleras y el barrio del Cortijo Este es Silo de Sirio Fundación Nueva López por la Gunda del Pero Patrullajes del Alcoruro En Silo este miércoles 21 de Marzo de 2018 Ya pasa a Tierra Blanca Barrio de Tierra Blanca Recuerde que la Comuna 20 de Cali Que está al sur occidente de la ciudad Especialmente la zona de la era Tiene 10 barrios Belén, Siloé Lleras Camargo, La Sultana Brisas de Mayo, Pueblo Joven Tierra Blanca Cortijo, Belisario Caño de Veralejo Y Venezuela Este es Siloé Sirio Fundación Nueva López por el Montero Está encima de la estación del cable aéreo de Siloé Tierra Blanca Aunque está ubicada en el barrio de Siloé Se llama Tierra Blanca Este Siloé Sirio Fundación Nueva López por el Montero Ya va rumbo a la estrella de Siloé Va lento este helicóptero Que está patrullando por los cielos De la Comuna 20 En Siloé, Cali, Colombia, Suramérica Ya pasa a San Francisco Este Siloé Sirio Fundación Nueva López por el Montero Patrullando desde la Policía Con la Comuna ¡Gracias!